¿Cuántas veces has estado produciendo? Y navegando entre tus samples te encuentras un loop que le quedaría increíble a tu canción. Pero qué lástima, el BPM de tu proyecto no coincide con el BPM del loop. ¿No sabes qué hacer? Pues quédate, el día de hoy aprenderás a cómo sincronizar loops y samples al BPM de tu proyecto. Acá tenemos el loop que sincronizaremos al proyecto. Activemos el metrónomo y escuchemos. Como escuchan hay una total sincronía. Esto debido a que el tempo del loop es diferente al del proyecto. Para solucionar esto, demos doble clic sobre el loop. Y en el apartado Time Stretching, cambiaremos del modo Resample al modo Stretch. Una de las maneras más sencillas es dejar que FL Studio trabaje por nosotros, seleccionando Audio Detect. Dando clic derecho sobre la perilla Time, seleccionamos algunas de las opciones que se encuentran dentro del margen del BPM de nuestro proyecto. Después del análisis del sample debería sonar totalmente sincronizado. La mayoría de las veces suele salir bien. Pero me ha sucedido que analizo un loop que debería ocupar 4 barras y FL Studio lo alarga hasta 8 barras. Es como decirle, FL Studio, necesito que coloques este loop a 140 BPM. Entendido, loop ajustado a 70 BPM. ¿What? El software no lo está haciendo del todo mal. Debido a que si multiplicamos por 2 los 70 BPM, te dará esos 140 BPM que has pedido. Cabe recalcar que poco sucede. Pero al ser un software puede pasar. Solución, claro. Dando clic derecho sobre la perilla Time, seleccionamos 4 barras. O propiamente ajustándolo manualmente con la perilla, ajustamos a esas 4 barras o cual sea tu caso. Sé que este video te fue de utilidad, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que esto es una serie en la cual podrás encontrar más videos con tutoriales, tips y trucos sobre FL Studio. Y pues nada, si pagas su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.